Sí, para mí, a ver, como se dice, empezó de más a menos, ¿no? Pero me da la sensación de que todavía lo de hoy va a ser muy importante. En el comienzo ella dejaba trascender y hablaba de secuestro. Posiblemente después nosotros que hacemos una lectura más bien periodística de lo que se va conociendo, sentimos que el relato, ¿sí? Por ahí no tiene tantos detalles y pierde fuerza, pero por ahí en algún momento vuelve ella a explicarse bien. Yo creo que la declaración ante el fiscal va a ser muy importante porque el fiscal la va a ir llevando con las preguntas. Seguramente va a ser una declaración muy extensa. Para mí, en el escrito que presentó ayer, ella hace mucho hincapié en que en los últimos días, en que sigue recibiendo esta especie de intimidación. Ella dijo que teme por su seguridad y habló de un episodio muy concreto el sábado pasado, sábado 10 de agosto en Madrid. El día que ella le dio la entrevista a Infobae, ella dice que sufrió, no dice como un atentado, pero dice que sufrió un episodio de seguridad que afectó su seguridad, que dice que no podía utilizar su teléfono y ahí habla de los famosos inhibidores que habían utilizado en la entrevista y que un amigo de ella la fue a buscar en el auto y que no pudieron utilizar el auto. Sí, el mando a distancia. Exactamente. Esto, por lo que tengo entendido, lo tengo confirmado, demoró su llegada al lugar donde se iba a grabar la entrevista. Así que, bueno, efectivamente algo ocurrió, porque ella llegó tarde y cuando llegó tarde dijo que tuvimos un episodio muy extraño y no contó detalles. Bueno, ayer en el escrito más o menos desarrolló esa situación que ocurrió hace tres días. Sí, claro.